Todos vestidos de gloria, su vida al monte, oír su voz Sobre el sol, se levantó en una cruz, el salvador Sobre el de justicia, sobre el de justicia A la montaña pasará el daño, subiré, subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré A la montaña más alta yo subiré, yo subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré Yo subiré, yo subiré, a la montaña más alta subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré Yo subiré, a la montaña más alta subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré Pro seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Pro seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Pro seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Pro seguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alma al amanecer Pro nervioso Pro seguiremos en conocerte, te pro clara, te proclamaremos como el alma al amanecer Ya feliz, ya feliz, jamás seré igual Por siempre me confío En este lugar, que me diste claramente a ti Y yo soy, y mi ver es Jesús No son paz, ahí habrá Y el dolor por fin terminará Celebrar que Cristo vive hoy Vive hoy Oh, bien feliz, bien feliz La base de ti manda Oh, bien feliz, bien feliz Jamás seré igual Oh, bien feliz, bien feliz Jamás seré igual Oh, bien feliz, bien feliz Jamás seré igual Oh, por siempre me cambió Oh, bien feliz, bien feliz Oh, bien feliz Oh, bien feliz Oh, bien feliz Qué glorioso día Qué gloriosa manera Jesús Jesús Oh, bien feliz Qué glorioso día Qué gloriosa manera Oh, bien feliz Oh, bien feliz Bien feliz Jamás seré igual Oh, bien feliz 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 Cristo estás aquí Oh, bien feliz 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 Llevas nuestras camas Nos libras del mal Tuya es la victoria Has vencido ya No nos detenamos No nos moverán Cristo estás aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Él vive en mí, soy libre al fin, solo es Jesús Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré Declaro hoy que sano soy, solo es Jesús Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así pues, absoluta victoria tenemos por el amor de Cristo, amén Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré Viviré, no moriré, por el poder de su nombre Él vive en mí, soy libre al fin, solo es Jesús Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré Declaro hoy que sano soy Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré Oferece Avegas Oh, 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 oh 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 Cagamos tu rebelde Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres en la generación Canta tu gracia Tu eres la gente en que nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Tuya es la gloria Necesitados vivimos para ti La pasión no morirá, la pasión no morirá Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, la pasión no morirá, la pasión no morirá Somos libres, una generación que canta tu gracia, tú eres aquel del que nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca sea para nadie, somos libres, tuya es la gloria Oh, 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 oh Nos levantamos, nos levantamos, hacia el mundo que tú amas, caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en el que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia, tú eres aquel en el que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apaga la luz. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apaga la luz. Somos libres, tuya es la gloria. Oh, 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 oh. La novia está lista para adorar al Rey Ya están listos para entrar en un momento de intimidad con nuestro Señor Cuántos hoy vienen a querer poder besar el corazón de Dios por medio de su adoración Levanten sus manos a esos adoradores Que se le vienen y adoran en espíritu y en verdad sin importar su condición El día de hoy Dios va a dar libertad y sanidad a tu corazón Yo lo creo Y nada que te pueda sorprender Solo un corazón queda montado una y otra vez No hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Y nada que me enamoran en espíritu y en verdad sin importar su condición Y nada que me enamoran en espíritu y en verdad sin importar su condición Y nada que me enamoran en espíritu y en verdad sin importar su condición Y nada que me enamoran en espíritu y en verdad sin importar su condición Y nada que me enamoran en espíritu y en verdad sin importar su condición Tengo nada para ofrecer Nada que te puede sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez No hay nada que me da por el mar No hay nada que me haga presión de más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suficiente No hay nada que me haga presión de más ¡Gracias! 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 Santo, santo, santo eres tú, santo, 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 santo eres tú. Santo, 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 santo eres tú, santo eres tú. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, el sol del cielo, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto Y tu voluntad también Aquí como Él El cielo, que el cielo venga aquí Abre tu entendimiento y escucha Lo que estás profetizando Lo que estás declarando Lo que estás pidiendo El cielo, que el cielo venga aquí 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 Tuyo es el reino tuyo El poder es tuyo Es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino tuyo El poder es tuyo Es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino tuyo El poder es tuyo Es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino tuyo Tuyo es el reino tuyo El poder es tuyo Es la gloria por siempre amén Tuyo es el reino tuyo El poder es tuyo Es la gloria por siempre amén Y el poder es tuyo Tuyo es el reino tuyo El poder es suyo Es la gloria por siempre Entiende la majestuosidad de nuestro Dios Entiende que los cielos están abiertos Sobre esta iglesia Entiende, habla tu espíritu Es la gloria por siempre Es la gloria por siempre Levanta tus manos hacia el cielo aquí Levanta tus manos hacia el cielo Y ahora, ahora, ahora El poder es suyo y en las caminas 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 Es la gloria por siempre El poder es suyo y en las caminas 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 De tu unción Llenas mi ser Con tu amor Con tu amor Despierto y aún estoy contigo Tu gloria me rodea Y cuán preciosos me son tus pensamientos Es cierto y aún estoy contigo Llenas mi ser Con tu amor Que mona Repítelo Llenas mi ser Con tu amor Tengo a ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Señor Mi vida te doy Mi vida te doy Mi tecla hoy El sol y el sol Mi vida te doy Mi vida te doy Mi vida te doy Oh 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 Señor Te entregamos nuestro ser a ti Padre Tú eres el que estás con nosotros Oh Dios Podemos sentir tu presencia Padre Oh 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 Ven a llenarnos Oh Dios En ese día Padre Que llenas mi ser Llenarnos Con tu amor Que mora En mi interior Sí, Señor, ven a morar, Padre Ven a morar en medio de nosotros, Dios Queremos hacer un altar de adoración para Ti Dios, queremos darte lo mejor en este día Queremos darte nuestro mejor regalo en este día, Señor Nuestra adoración a Ti Eterno y sufrí me reen El cielo no te puede contener Habitas en lo alto, Dios La tierra es el estrado de Tus pies Eterno y sufrí me reen El cielo no te puede contener Habitas en lo alto, Dios La tierra es el estrado de Tus pies Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para Ti Soberano creador En luz inalcanzable Tú besas Formaste todo con Tu voz El universo en tus pies El universo en tus manos está Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para Ti Que sea un santuario para Ti Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santuario para Ti En piedras vivas Somos iglesia toda En piedras vivas es lo que se habita En la vida es donde su gloria amosada Edificados en la piedra angular Somos su iglesia poder Somos su iglesia poder Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Dile seremos Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Señor donde puedas descansar Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Si se llaman te lo decimos Padre en esa hora Señor Queremos estar en tu presencia Que podamos reconciliarnos contigo Dios Que podamos Padre Celestial Venir una vez más Una vez más oh Dios Ante ti Señor Porque solo tú tienes palabras de vida eterna Dios En el silbido apacible me entrares De las cuevas oscuras me sacas Me sedujiste Y me dejé seducir por ti Fue más fuerte tu amor Si Señor Si Señor queremos estar en ese lugar secreto Donde todo está su Dios Y en el silbido apacible me entrares En el silbido apacible me entrares De las cuevas oscuras me sacas Me sedujiste Me sedujiste Y me dejé seducir por ti Fue más fuerte tu amor Y en el silbido apacible me entrares De las cuevas oscuras me sacas De las cuevas oscuras me sacas Me sedujiste Y me dejé seducir por ti Fue más fuerte tu amor Me reconcilio Me reconcilio Con lo que tú dijiste de mí Me reconcilio Con tus sueños, con tus planes Me reconcilio Con tu diseño original Y razón Me reconcilio Me reconcilio Me reconcilio Con lo que tú dijiste de mí Me reconcilio Con tus sueños, con tus planes Me reconcilio Con tu diseño original Y razón Con tus sueños, con tus sueños Tu amor me venció Tu amor me absorbió No tengo defensas Contra ti Me brindó Tu amor me venció Tu amor me absorbió No tengo defensas Contra ti Me brindó Tu amor me venció Tu amor me absorbió Tu amor me absorbió No tengo defensas No tengo defensas Contra ti Me reconcilio Me reconcilio Con tus sueños Con tus sueños Con tus sueños, con tus planes Me reconcilio Con lo que tú dijiste de mí Con lo que tú dijiste de mí Me reconcilio Con lo que tú dijiste de mí Con tus sueños, con tus planes Me reconcilio Con tu diseño original Y razón Con tus sueños, con tus sueños En esa hora A lo mejor tú vienes cansado Vienes agobiado Vienes a lo mejor con algún problema Quizás a lo mejor hasta vienes enojado con Dios Porque a lo mejor te ha permitido pasar por una situación difícil Por una circunstancia que tú no querías pasar Pero en esa hora Dios te está llamando a reconciliarnos con Él Dios te está diciendo Yo no me he olvidado de esos planes De esos sueños que puse en ti No los olvides tú No olvides el diseño original que Dios tiene para tu vida Y en esa hora reconcíliate con el Padre Reconcíliate con lo que Él dice de ti No oigas lo que la gente dice de ti No oigas lo que el diablo viene a decir a tus oídos No oigas lo que las demás personas quieren decirte Escucha lo que el Padre está hablando en esa hora Escucha lo que el Padre está hablando en tu corazón Reconcíliate con el Padre Ya no oigas más Ya no luchas más contra Él Oh, Señor Tu amor me venció Tu amor me absorbió No tengo defensas contra ti Tu amor me venció Tu amor me absorbió No tengo defensas contra ti Me reconsiglio Con lo que tú dijiste de mí Me reconsiglio Con tus años, con tus tales Me reconsiglio Con tu diseño Con tu diseño original Me reconsiglio Con tus sueños, con tus planes Con lo que tú dijiste de mí Me reconsiglio Con tus sueños, con tus planes Me reconsiglio Con tu diseño Con tu diseño original Me reconsiglio Señor Señor, en esta hora bendice la ofrenda que va a ser recogida, Padre Bendice al dador alegre Aquel Padre celestial Que sabe, Señor, que la porción de su herencia eres Tú Padre santo, bendice la administración que hay en sus manos, Padre Y que tu bendición esté sobre ellos Bendice los diezmos, Padre celestial Y las nueve partes que quedan en el bolsillo de cada una de las familias, Padre Enseñanos, Señor A vivir con prosperidad Alegres, Padre celestial Con lo que tenemos Y en todo momento Darte las gracias Porque, Señor, Tú eres el que provee nuestras vidas Te alabamos y te bendecimos, Señor Amén 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 Vengo ante ti postrado Con todo mi ser Te quiero ver Tuyo soy Señor Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia Vengo en unidad En tu presencia quiero estar Dame, me oíste Me vino, quizá rescatar Contigo quiero estar Mi vida pongo en tus manos Dios de gracia vengo en unidad En tu presencia quiero estar Dame, me oíste Tú me viniste a rescatar Contigo quiero estar Dame, me oíste Exaltare con amor Exaltare con mi ser Exaltare Con mi fe Exaltare con amor Exaltare con mi ser Exaltare Exaltare con amor 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 o han podido leer las hojas de avisos anteriores, no teníamos reunión de jóvenes. Pues a partir de ahora vamos a tener reunión de jóvenes, a partir de, me parece que 18 años pueden enviar a sus jóvenes, los viernes a las 7 de la noche. En nuestras metas, en la sección de metas, Dios nos ha permitido pagar, vamos avanzando muy bien con la deuda y Dios ha sido fiel con nosotros. En la sección de avisos, recuerden, en la copia de despensas, está a cargo de la hermana Rebeca Domínguez, la Escuela de Música, los días jueves de 8 a 10 de la mañana. Los miércoles es de visita al hospital, en el Ministerio de Misericordia, con la hermana Keren, a las 9 de la mañana. La reunión de jóvenes, los viernes a las 7. Doctrina para bautizos se da los domingos a las 10 de la mañana y próximamente se va a encontrar con nosotros Ceci Guerra. Ahora, este es un aviso muy importante, el Congreso de Mujeres, llamada al grito de guerra, en Atsompa, en Oaxaca, el 25 de febrero. El cupo es limitado, ya tenemos a 13 mujeres apuntadas, si usted quisiera ir, bueno, se puede acercar con la hermana Keren. El costo aproximado es de 700 a 800 pesos. Recuerde contactarnos en Facebook como San Pablo DF y en YouTube como Iglesia San Pablo DF. La parte de atrás de su hoja de avisos. En el segundo versículo, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque sólo a Ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a Ti mis peticiones y quedo a la espera. No tengo miedo a los 10 mil enemigos que me rodean por todas partes. Salmos del 5 al 3. Y en esta sección, recuerden que estamos orando por su petición. Usted puede recortar esta parte y depositarla en la urna transparente que está del lado izquierdo, o bueno, del lado derecho para ustedes y vamos a estar orando. Y bueno, esto es por parte de la hoja de avisos. Zona 3.16 puede salir. Y vamos a proceder a la palabra de Dios. Esta vez me tocó a mí predicar. Doy gracias a Dios por la oportunidad. El pastor salió. Algunos me dicen que a Tehuacán, otros me dicen que a Oaxaca. Yo no le pregunto, la verdad, porque no es de mi incumbencia. La pastora me podrá decir muy bien. Pero no, yo no le pregunto. Dios lo bendiga. Y vamos a empezar a hablar. De una predicación a la cual yo llamé Mostrando a Dios. Durante esta semana, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero durante toda esta semana fui involucrado en conversaciones que tenían que ver con la tristeza, con el temor, con el odio, dolor y un aparente miedo que está justificado hacia el mañana. ¿Por qué? Porque está pasando una situación un poco caótica en el país. Está pasando una situación de desestabilidad. No sé si ustedes han escuchado Facebook. Las noticias casi no se escucha. Pero existen muchas marchas. Existe un clima medio caótico. Algo que sí da cierto miedo hacia el mañana. Les digo por qué he estado involucrado en esas reuniones. Bueno, porque habitualmente en el trabajo desayunamos o comemos juntos un grupo de personas de unas cinco o seis personas. Entonces, normalmente platicamos de cosas cotidianas. En este caso, esta semana a mí me ha tocado escuchar conversaciones de ese tipo. Un temor que pone a prueba la estabilidad de la familia y de la sociedad mexicana. Este clima de inestabilidad económica, doble moral y falta de buenas decisiones que existen en la administración de nuestro país. Algo que yo entendía es que debemos de dar gracias por estas situaciones. Es complicado yo que les diga, hay que dar gracias por cómo le está yendo al país. Pero miren, una persona en el libro de Job, después de que perdió a su familia, después de que perdió todas sus riquezas, Dice Job en 1.22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quiere decir que lo que está pasando en el país hoy es un propósito de Dios. No existe nada que sea ajeno a Dios. Entonces, yo le estaba dando gracias a Dios y dije, bueno, voy a darle gracias a Dios por lo tribulado de la situación. Job entendió una cosa, que la soberanía de Dios le permite a Dios hacer con su creación lo que a él le plazca. En pocas palabras, si usted es dueño de su terreno o tiene su casa, usted puede construir o tirar o poner o adaptar lo que usted quiera. Porque se entiende que tiene cierta soberanía en su tierra. El detalle de Dios es que su tierra es el universo. La creación, nosotros somos parte de él. Entonces, Job entendía esa parte de la soberanía después de haber perdido su casa, después de haber perdido su familia y sus riquezas. Demostrando que no solo somos nosotros, sino que lo que Dios disponga de nosotros. Lo que he podido darme cuenta en este inicio de año es el verdadero sentir de los mexicanos y que su pensamiento siempre tiene una esperanza. Dentro de todas las pláticas que yo estuve inmerso, siempre había una satisfacción, una espinita que les decía a ellos, todo va a salir bien. Lamentablemente, como muchos con los que yo convivo no conocen de Dios, pues no saben que esa esperanza puede ser suplida, es una necesidad de Dios. Entonces, este clima de desesperanza que nos está trayendo todo esto que está pasando en la ciudad, es un clima adecuado para que usted empiece a cosechar. Empiece a sembrar espinitas de paz, porque la abundancia no es más allá que, no está peleado con tener cosas, pero la abundancia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es la abundancia. Estar tranquilos, dormir confiados. Entonces, ahorita, si usted pregunta, digamos, en el plano general a la sociedad, le van a decir, es que el 4 de febrero es el día que se va a poner más feo esto, porque va a haber un nuevo aumento, va a haber un ajuste en la gasolina otra vez. Entonces, la gente ahora tiene miedo del 4 de febrero. Y entonces, en todo este clima, yo me he podido dar cuenta que las personas tienen una firme creencia de que en este mundo están para ser bendecidos. Al igual que usted, es el Espíritu que mora en nosotros, que nos permite tener esa sensibilidad a la buena voluntad de Dios. O sea, hay algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos permite decir, nos va a ir bien, porque Dios es bueno. La buena voluntad de Dios nos permite vivir confiados. Pero muchos de ellos, muchos de mis compañeros, mucha gente de la sociedad, mira al cielo y no lo encuentra. ¿Por qué creen que pase eso? Existen varias cosas que yo logré comprender. Muchas veces en esta sociedad donde nos dicen, llamen a las cosas como son. O sea, si tú quieres comprarte un helado de vainilla, tienes que decir, me da un helado de vainilla y punto. Si tú quieres un platillo en un restaurante, le llamas a las cosas como son. Pero en el plano de Dios, no va por ahí. En el plano de Dios, esta sociedad te permite, tú haz lo que quieras, dile a Dios como le quieras decir. Que si el universo, que si la madre tierra, muchas cosas que están ajenas. No se cimentan a decir lo que usted está por comprender, que Jehová es el Dios y dueño del universo. Y Jesucristo es su hijo, por medio de él es que nosotros estamos salvos. Entonces, yo encontré en Efesios 1, del 3 al 5, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros tenemos esa oportunidad de que dejemos la sociedad de lado. La sociedad, entiendan algo, les va a dar la espalda en cuanto tenga. En cuanto ustedes ya no sean jóvenes y fuertes, en cuanto ustedes ya no sean productivos, en cuanto ustedes ya no tengan una capacidad que les sirva a la sociedad, la sociedad les va a dar las gracias y les va a cerrar la puerta. Dios no. Dios no va a permitir eso. ¿Por qué? Porque nos hizo partícipes, nos hizo hijos, nos adoptó. Entonces, recuerden lo que les decía, que la sociedad mira al cielo, pero no encuentra respuesta, porque no llama a Dios como debe de llamarlo. ¿Por qué no lo llama así? Porque no han sido adoptados por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no se los han presentado. Quiere decir que hace falta que alguien les diga, mira, a lo que tú le rezas, le dices, se llama Jehová y su hijo es Jesucristo y a través de él tienes salvación. Entonces, ¿de quién creen que deba ser esa responsabilidad? Si esperamos que sea de Dios, él lo va a hacer, pero entonces ya no somos instrumentos. Entonces, debe ser responsabilidad de usted y mía hacerlo, responsabilidad de la iglesia. Es una muy buena época para cosechar, para empezar a ser gente convertida, más no miembros de la iglesia. ¿Sí me explico? Cambiar mentes, trastornar mentes, antes que traer gente a la iglesia. ¿Cuáles piensan ustedes que son los instrumentos o cuál es el instrumento que Dios les ha dado para que usted convierta a estas personas? Algo que yo entendía es que nuestro testimonio juega un papel importante hoy. En el nombre de Dios se han hecho muchas cosas, en el nombre de Dios se han dicho muchas cosas, pero a través de su comportamiento y el mío, Dios va a empezar a atraer cantidad de gente, porque así lo expresa en su palabra. ¿Qué significa tener buen testimonio? Es como, pues, llevársela bien, ¿no? O sea, llevársela tranquilo, no tener varias esposas y predicar de la fidelidad, o sea, decir, no va por ahí. Entonces, yo encontré algunas cosas que en mi vida había hablado Dios para corregir mi testimonio. Esto es algo que a mí Dios me habló para corregir mi testimonio y así se los brindo. Porque ustedes y yo somos muy diferentes. Tienen habilidades que yo no tengo, tienen capacidades que yo no tengo y tienen sueños que yo no tengo, ni siquiera he pensado. Entonces, una cosa es que vengamos, alabemos y sigamos a Dios. Y otra muy distinta, que seamos capaces de explicar por qué lo hacemos. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué vivimos nuestra vida basados en un libro que se escribió hace miles de años? ¿De qué forma puede alguien tener esperanza en un mundo atribulado? Esas son preguntas que yo luego me digo, ¿no? Porque sí, o sea, una cosa es pensar que por estar aquí enfrente ya no tengo problemas. No, tenemos problemas todos. Un consejo que yo les puedo dar es todas las dudas que ustedes tengan, platíquenlas con el pastor, platíquenlas con los hermanos, con los líderes. Y ustedes se van a dar cuenta que ir solventando cada una de sus dudas les va a ir ayudando a crecer. Usted está aquí para crecer. Usted aquí está para explotar su máximo potencial. Porque su potencial no es estar aquí sentado. Su potencial es más grande. Nuestro testimonio empieza desde la manera en que creemos en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y sabiendo que el único camino para creer en Él es a través de su Hijo, Jesucristo. Si ahorita les preguntáramos, pudiéramos hacer una encuesta, todos diríamos, bueno, yo creo en Jesucristo, pero no lo pudiéramos explicar. Pero sí tenemos que empezar a leer la Biblia para empezar a afirmar lo que decimos, para empezar a entender lo que decimos. En Efesios 4, de 10 al 13, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad, ¿qué significa unidad? Un buen testimonio empieza con una buena unidad. ¿Cómo podemos decir que venimos a la iglesia si hemos detectado ciertos grupos o hemos visto ciertos grupos? Ustedes mismos se pueden dar cuenta, no es algo que yo esté inventando. Entonces, hay que corregir esa parte para que usted pueda empezar a dar testimonio. Hay algo que yo le puedo compartir que ha bendecido mucho mi vida. Durante mucho tiempo yo he leído, por mi trabajo me toca estar leyendo bastantes cosas. Y muchas de esas cosas las hago una verdad porque lo dice. Pero difícilmente les digo que hasta el año pasado yo no hacía verdad la Biblia. O sea, la leía, más no la haces una verdad, ¿no? No sé, igual me pasa a mí, tengo la libertad de decirlo, ¿sabes qué me pasa igual a mí? No quiero que piense que nada me pasa a mí. Entonces, creyendo que la Biblia es una verdad absoluta y que Dios habla a través de su santa palabra, la lectura de esta palabra le permitirá hacer que su gloria descienda y el conocimiento de Cristo traerá consigo la paz que sobreabunde su corazón. Un buen testimonio sin paz, que seamos como un árbol que se mueve hacia donde sopla el viento, que si hay un clima de inestabilidad, sí, no, o sea, ya, no, vámonos a las armas y vamos a ir a cerrar y vamos a ir a prender gasolinera, o sea, centre en su testimonio paz. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera en la que usted pueda obtenerla. Yo quiero hacerlo responsable de su comportamiento, pero antes de hacerlo responsable de lo que usted mismo hace, quiero mostrarle algo que Dios habló a mi vida y que entienda que lo que usted hace y dice tiene mucho peso, no sólo en lo espiritual, sino trastorna literalmente mentes. Entonces vamos a comprender algunas de las virtudes que le apoyarán a usted para dar buen testimonio, que son algunas de las que Dios me ha hablado y esto lo aplico directamente a mi vida. Y dice, no ser contencioso, ser amable y tener mansedumbre. En segunda de Timoteo 2.24 dice, porque el siervo del Señor debe ser, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Durante, ¿se acuerdan hace, qué fue, este miércoles que viene, el anterior miércoles, el día de los saqueos, bueno yo sí vivo en un lugar donde saquearon bastante, no crean que tenga un refrigerador nuevo ni una pantalla, no, yo no fui partícipe. Yo estoy en medio entre un FAMSA y un COPEL, bueno, un poco, vamos a decir en medio. Pues sí, literalmente arrasaron con todo. De hecho yo salí porque tenía que pagar una factura en OXXO, y pues cual OXXO, ya no había OXXO. No se llevaron los refrigeradores porque no los pudieron arrancar, pero estuvo feo por donde yo vivo. Y entonces, ¿cómo ser, cómo no ser partícipe de algo que parece que es, toda mi calle fue partícipe de eso y yo era como el, pues a esta casa no lo hicieron, ¿por qué, no? Entonces, durante mucho tiempo o durante estos días, como que nos veían feo, ¿no? Por trastornar las mentes. Algo que también puede trastornar la mente es la paciencia ilimitada. Intente comprender la paciencia de Dios. Él es tardo para la ira e infinito en misericordia. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí comprende que Dios se tarda para enojarse? En términos prácticos, esto significa que se tarda mucho tiempo en enfurecer. O sea, que tenemos una noticia de que Dios no se va a poner con los ojos en blanco cada vez que nosotros nos equivoquemos. O sea, tenemos esa seguridad de que Dios no nos va a decir muchas cosas cuando nos equivoquemos. Pero, ¿sabe cuál es el problema de la paciencia ilimitada de Dios? Que nosotros no la hacemos nuestra y que no la hacemos partícipe de los demás. Sí queremos que Dios nos perdone todo, pero nosotros no. hacemos que fluya esa paciencia. Podemos aprovechar esa reserva inagotable de paciencia para utilizarla en el trato diario con los que nos rodean y una vez que la ponemos en práctica nos podemos percatar de cuánto tenemos que agradecerle a Dios que nos soporte. Usted, a mí me ha pasado, usted apunta, en la Biblia dice que hay que meditar acerca de nuestros actos en la noche. Usted, yo supongo que en la noche trata de meditar cómo fue su comportamiento a lo largo del día. Si no es, si la respuesta es no, inténtelo. Se va a dar cuenta que nos equivocamos un montón. Yo tengo un montón de equivocaciones. Uno pensaría que recién casado, guapo, excelente trabajo, todo va de maravilla. No, no crean. Hay veces que no nos alcanza. Y ya damos diezmos y se administra todo. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que tenemos que aplicar lo que Dios está aplicando en nuestra vida para que nuestro testimonio crezca. Se cuenta que un joven impaciente renunció a su trabajo, a sus relaciones, incluso a su espiritualidad, porque no podía ver los resultados en su vida que él quería. Fue al bosque para tener una última plática con Dios y le preguntó, ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? La respuesta le sorprendió y le dijo Dios, mira a tu alrededor, ¿es el helecho y el bambú? A lo que el joven respondió que sí. Dios entonces le mostró, cuando sembré la semilla del helecho y el bambú, los cuidé muy bien, les di luz, les di agua, el helecho rápidamente creció, su verde brillaba y cubría el suelo, pero nada salió de la semilla de bambú. Sin embargo, no renunció a la bambú. El segundo y el tercer año, el helecho creció más brillante y abundante y nuevamente nada creció del bambú. Pero el tercer y cuarto, el cuarto y quinto año, aún nada más, nada brotó del bambú, pero no renunció a él. El sexto y hasta el séptimo año, un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente insignificante. Pero sólo seis meses después, el bambú creció más de 30 metros. ¿Cuánto tiempo tardó en crecer el bambú? ¿Seis meses? No, la verdad es que siete años tardó en formarse y seis meses en desarrollarse. Si nosotros comprendemos la perfecta paciencia de Dios, vamos a saber esperar las cosas. Si usted hoy entra a un trabajo, mañana entra a un trabajo, si usted es una persona impaciente, no se va a permitir formarse para lo que ese trabajo requiera y ser el director de esa empresa por estar presionando algo que usted quiere que pase ya. La paciencia es una virtud. Saber esperar es un gozo, si usted lo sabe hacer. Y eso puede incrementar su testimonio para esta sociedad que está corrompida, para esta sociedad que busca lo fácil. Y le dijo Dios al joven, ¿sabías que todo este tiempo que tú has estado luchando realmente has estado echando raíces? Si yo no renunciara a bambú, tampoco renunciaría a ti. No compares a otros con lo que tú puedes hacer. El bambú tenía un propósito diferente al helecho, sin embargo, ambos son necesarios para hacer que un bosque prospere. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos necesarios para que el bosque de San Pablo prospere. Ninguno de ustedes está aquí por casualidad. Ni es porque se paró temprano y dijo voy a estar aquí. No, hay un propósito por el cual usted está aquí. Y ese propósito es muy distinto al mío, muy distinto al de su compañero, al de su vecino. Y le voy a decir por qué. Porque a través de su testimonio, usted va a convertir a gente que no pensaba en convertir. ¿Se acuerdan? Les he hablado acerca de no ser contendioso, más ser amable, una paciencia ilimitada y voy ahorita a actos razonables. Es algo que Dios me ha pedido a mí. Tener actos razonables. Es algo que Dios me ha brindado. Es una frase que Dios me ha brindado para recordar cuando me acerco a personas no creyentes. Muchos de nosotros, o muchos cristianos bien intencionados, cometen el error de testificar cosas que no hacen. Y eso es visible en todos los aspectos de su vida. Y nótenlo, no solo para la parte espiritual. Si su jefe o algún compañero de trabajo dice hacer cosas, tarde o temprano usted se da cuenta. Lo mismo pasa aquí. Entonces, su meta, la que usted se debe de plantear, es traer personas nuevas a Cristo, traer gente nueva a la iglesia. Pero, ¿qué preferiría? Traer gente o trastornar mentes. Ganar mentes, cambiar mentes, nos va a garantizar que nuestra sociedad deje de ser una sociedad que sufre por la idolatría, que sufre por la insensatez, por la infidelidad. La forma de acercarse del apóstol Pablo, normalmente, igual yo les voy a hablar un poquito fuerte acerca de los apóstoles, porque los tenemos en un nivel. ¡Wow! El apóstol, el apóstol Pablo. Pero yo encontré algo, yo encontré una cita que decía, la forma de acercarse de Pablo tiene mucho más sentido. El apóstol Pablo se relacionaba con las personas antes de hablarles del Evangelio. Si a usted le cuesta trabajo hablar del Evangelio, hable como el apóstol Pablo, hágale como el apóstol Pablo, relaciónese y después hable. Porque él no ocupaba, no torcía ningún brazo, ni se ponía en contienda a hablar acerca de lo que Dios tenía para hacer. Él confiaba que el Espíritu Santo bendeciría y usaría sus esfuerzos para lograr un cambio en las vidas de las personas. Si usted empieza a hacer lo que Dios dice que usted debe de hacer, créame que todas sus necesidades van a ser cubiertas. Y se lo voy a poner así, si usted tiene una deuda de 200 mil pesos, que sea una deuda de Dios, es mejor que siga siendo de usted. No sé si les parezca adecuado. Porque yo he cometido errores, errores financieros garrafales. No, no crea que soy muy diestro en esa parte. Y ha habido veces que le digo a Dios, oye Dios, la verdad es que no me equivoqué aquí, no debía haber comprado esto que ni necesitaba. Y Dios me sorprende de una manera y tengo el recurso para pagar lo que se supone que debo. Y no más, yo me he equivocado. Entonces, hágale como el apóstol Pablo. Confíe en el Espíritu para bendecir, que bendecirá y usará sus esfuerzos para lograr un cambio en la vida de las personas, para trastornar a las personas. Ahora, tal vez usted no se identifica con Pablo, pero ¿se acuerda de Pedro y Juan? Pedro y Juan no eran ordadores públicos, no eran muy diestros y no tenían entrenamiento religioso formal, no eran expertos en debates. Posiblemente eso me describa muy bien a mí. O sea, yo no he tenido un entrenamiento religioso riguroso y me cuesta mucho hablar, la verdad es que me trabo mucho y eso genera inseguridad en mí. Pero no creo que solo me pase a mí. Creo que a algunos de ustedes también les pasa que a veces saben qué decir mentalmente, pero la boca no lo dice. Y después nos quedamos viendo, eso es lo que querías decir, o sea, como frente al espejo, ¿no? Como si habláramos otro idioma. Pues eso le pasaba a Pedro y a Juan. Sin embargo, hay algo que Pedro y Juan tenían a su favor. Ellos sabían lo que Jesús había hecho y dicho. Sabían de qué manera habían sido transformados sus vidas a partir de su relación con Él. Se daban cuenta que las otras personas necesitaban oír lo que ellos habían oído, necesitaban ver lo que ellos habían visto. ¿Usted ha visto milagros aquí? ¿Usted ha visto solucionas problemas que parecieran complicadísimos? Entonces, vamos a empezar a mostrarle a las personas que necesitan. Yo, antes de lo de los gasolinazos, bueno, lo estoy hablando hace una semana, pues yo no llenaba mi carro. La verdad es que en diciembre del año pasado yo le ponía lo que creía que iba a ocupar, ¿no? Y después del gasolinazo lleno mi carro. Y me alcanza. Pero dejé de ver esa situación como algo que me pudiera vulnerar a mí. Si Dios tiene el control de mis finanzas, ¿por qué debo de distraerme con eso? ¿Por qué debe de ser algo que me preocupe? Y ese testimonio es el más grande que yo he encontrado. Descansar en Dios es un testimonio que las personas empiezan a notar. Cerca de la escuela hay una gasolinera y aprovecho para… Cerca de mi trabajo hay una gasolinera y aprovecho para ir a cargar. Entonces, normalmente, pues, salgo y todos me hablan. ¿A dónde vas? Ah, pues voy a cargar gasolina. Ay, ¿y cuánto le vas a echar? Lleno. No, ¿cómo? Pero si está bien cara, ¿por qué no te vas a tal gasolinera en tal lugar? Este, está poquito más barata. Oye, oye, amigo. Te vas a ir hasta Escapotzalco por 10 centavos menos de gasolina. No vale la pena. Esa mentalidad es una mentalidad que usted debe de empezar a ejercer. Usted debe de empezar a lograr tener esa mentalidad. El apóstol Pedro y Juan se daban cuenta de que otras personas necesitaban oír las mismas cosas que ellos habían escuchado. Así es que, ignorando su falta de destreza y entrenamiento, se arriesgaron a la humillación pública. Hoy en día, si usted habla de paz que sobrepasa todo entendimiento, me voy a decir, si está complicado que la sociedad lo entienda. Pero si usted ejerce y empieza a probar a Dios, yo cuando necesito algo, compro de lo mejor, cuando necesito algo. Porque sé que Dios lo va a suplir. Entonces, muchas personas lo vieron y estaban impresionadas. Escucharon atentamente lo que estos hombres ordinarios tenían que decirles. Ustedes como hombres y mujeres ordinarias, ¿qué podemos hacer? Si tenemos a Dios. Eso es lo que nos vuelve extraordinarios. Una situación más que Dios me mostraba acerca del crecimiento de mi testimonio, era un crecimiento exponencial. Se escucha como una meta bastante ambiciosa, como que quiero acaparar todo, pero usted puede crecer exponencialmente. Creo que a nadie le molestaría si le digo, usted va a tener un crecimiento en su prosperidad y ahorita van a tener billetes. Pero si espiritualmente se los propongo, que crezcan exponencialmente, que se vuelvan uno con Dios. Si ustedes notan, Jesús, aunque viajaba sin destino específico aparente, sí tuvo una primer tarea asignada y fue buscar en los alrededores y buscar a sus discípulos. Tus alrededores inmediatos, su hogar, su vecindario, su ciudad, su trabajo, son sus primeras asignaciones para que usted empiece a trastornar mentes. Hoy yo no le voy a hablar más que lo que su testimonio va a hacer y va a lograr, no sólo en la vida de los demás, sino en su vida. Cuidar su testimonio le va a ayudar a usted a crecer de una manera descomunal. No subestime la importancia del testimonio, puede que usted esté llamado para llevar el Evangelio a alguna región distante, pero recuerde que no necesita viajar a los confines de la tierra para impactar a las personas. El crecimiento exponencial existe, es una verdad. Usted puede estar hoy en la banca, a mañana ser un súper predicador, pero eso sólo depende de lo que usted desea que Dios haga en su vida. Idealmente, si ustedes piensan que pueden influir, trastornar una mente, si usted trastorna dos mentes en su calle, esas otras dos mentes trastornadas, trastornarán a su vez a cada quien a dos. Entonces, ya no van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mentes locas en la calle. Si esas ocho le hablan a otras dos respectivamente, van a ser dieciséis más las ocho, y se va a empezar a hacer un trastornadero de gente, cambiada, nacida de nuevo. La vida en este país sólo podrá ser impactada por nuestro testimonio, en el cual, debemos esforzarnos en sobremanera, conocer realmente el amor de Dios, y poder transmitirlo, ser dignos habitantes del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo podría ser usted un habitante del cielo? No, no es que vaya usted a una IFE y que diga el cielo, no, domicilio, cielo. ¿Cómo podría ser usted un habitante del cielo? Todos tenemos problemas, todos tenemos malos comportamientos, a mí me pasa mucho, yo soy una persona sumamente, no enojona, ya quiero quitarme esa careta, pero sí, delimito líneas, y si una línea de esas se pasa, pues a mí no me late, y soy muy explosiva, muy impulsiva. Y me justificaba, y me justificaba, no, pero pues es que uno, por eso limita, pero Dios nos habla de tener amor. Está padre cuando amamos a los que nos aman, creo que no hay, la Biblia dice, no hay ningún beneficio en amar a los que nosotros nos aman, pero ¿qué hay de amar a los que, pues hacen, ya sabes, saqueos, y cosas así? ¿Está fácil? Recuérdese, nosotros somos de lo vil y menospreciado, y aún así Dios, nos amó. Entonces, así como la paciencia ilimitada de Dios, tenemos que transformar ese amor ilimitado, que Dios nos conoce, que nos ha amado, porque nos hemos equivocado. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál será la buena obra en su vida? La buena obra va más allá de suplir sus necesidades económicas, suplir sus necesidades de sanidad, de paz. La buena obra es que usted conozca el espíritu y verdad al Dios viviente. Job lo dijo, de oídas, te había escuchado, pero ahora, mis ojos te pueden ver. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren tener a Dios en su vida? Existe un libro de Lutero, que empieza con una frase que a mí me rompió. Dice, como buen caballo de carreras, yo no hago más que lo que mi jinete quiere que haga. Usted es una máquina, usted es un superpotencial, pero hemos estado luchando contra Dios. por último, les dejo eso, parte de su testimonio debe de ser la completa comprensión del propósito de Dios que Dios tiene para su vida. Dios hoy lo quiere sanar, Dios hoy lo quiere prosperar, pero hoy Dios quiere conocerlo, que usted pueda ver al Dios viviente en su vida. tenemos problemas y hay mucho temor en la sociedad, hasta nuestras casas. Pero si usted está con Dios, no debe de atemorizarse. Cuando un niño que no tiene padres, piensa en comer, piensa en vestir, piensa en hacer algo, no puede pensar más allá de lo que sus ojos ven. Pero cuando un hijo viene a sus padres, él no ve lo que pueden ver, sino lo que sus padres pueden hacer. Y los que son padres no van a dejar mentir. O sea, ellos piden, piden bien. Sea como un niño, Dios es su padre. Pídale bien. Pídale bien, dígale, yo quiero conocerte, Dios. Si usted hoy quiere conocer a Dios, quiere mejorar su testimonio, quiere ser una persona que a través de su testimonio corregido, trastorne vidas, puede hacerlo. Si usted quiere, salga de su lugar. Vamos a orar. Yo me he equivocado muchas veces. Yo soy una persona que se ha equivocado en mi matrimonio. Llevo dos años de casado. Me he equivocado muchas veces. Pero sé que Dios tiene un propósito en mi vida y también sé que la tienen en mi vida de ustedes. Póngase de pie. Vamos a dar gracias, vamos a pedir que Dios componga nuestro testimonio, que nos permita ver lo que nos hace falta por crecer. Y que sea Él en nuestras vidas obrando de una manera sobrenatural. Sí, Dios, te damos gracias porque Tú has sido bueno. Porque Tu misericordia hasta aquí nos ha traído, Padre, y nos has colmado de gracia. Nos has colmado, Padre, de una aceptación en las personas, Dios, que sólo puede venir de Ti. Que aún siendo, Padre, pecadores, de los cuales yo soy el primero, Dios, Tú me has sustentado y hasta aquí me has traído, Padre. Te pido que bendigas la vida de Tu congregación, Dios. Te pido que seas en sus corazones, Dios. Te pido que entiendas, Padre, el pensar, Padre, y lo transformes, Dios, a un pensar celestial, oh Dios. Te pedimos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento abunde en nuestros corazones, Padre. Que podamos vivir confiados de la buena voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Que podamos creer que el Dios viviente habita en nuestro corazón. Que podamos ser partícipes de una unidad espiritual de Tu iglesia. Necesitamos redención como ciudad. Nuestro país, Padre, necesita unidad. Te necesitamos a Ti. Somos nada si Tú no estás en nuestras vidas, oh Dios. Somos nada si Tú no estás con nosotros, Padre. nuestras necesidades, Padre, por nuestras fuerzas las hemos hecho aún más grandes, Dios. Hemos hecho más pesada nuestra carga, pero hoy, Dios, te pedimos que Tú cargues en Tus hombros nuestra carga, Jesucristo. Que seas Tú aquel que trae descanso, que trae la salida de los problemas. Si hemos cometido errores financieros, Padre, ayúdanos a comprenderlos. Ayúdanos, Padre, a salir de estos, Padre, danos el recurso, Señor, y la conciencia de que Tú nos darás para pagar lo que debemos. Si es que es el caso, Padre, que entendamos, Dios, que Tú eres el dueño del oro y de la plata, que la sanidad que Tú nos conoces, Dios, la sanidad de nuestro cuerpo es Tuya, Dios. Tú nos diseñaste, Tú eres el que desde el vientre de nuestra madre nos conocías, nos viste antes de que nosotros pudiéramos siquiera pensar en Ti. Y aún así, Padre, Tú nos conoces y te pedimos que seas Tú arreglando lo que esté mal en nuestro cuerpo, los tendones, Padre, los nervios, Dios. Que seas Tú, Padre, sanando tu creación, Dios. Que seas Tú trayendo unidad en las familias, Dios. Que los esposos que no vienen vengan, Padre, que las esposas, Padre, que han estado lejos se acerquen, Dios. Atrae a los hijos, Dios, a los padres en unidad perpetua, Dios. Permítenos ser líderes, Dios, permítenos ser pastores, Señor, permítenos ser profetas a todos y cada uno de nosotros, Dios. Permítenos comprender la vastedad de Tu amor, Dios, y colmarnos, Señor, de Él. Permítenos estar, Dios, delante de Ti confiadamente en Tu trono, Dios, acercándonos a Ti, Dios. Padre, te pido que bendigas a Tu congregación, Dios. Te pedimos que seas Tú con ellos, oh santo, santo eres Tú, Padre. Amén. Y así, hermanos, bueno, este, vamos a orar por nuestra ofrenda. Vamos a orar por nuestra ofrenda de nuestro, de nuestro auditorio. Póngala en sus manos. Señor, te damos gracias porque Tú nos has permitido, Padre, pagar nuestras deudas, Dios. Has puesto en los hermanos un corazón generoso, Padre, y aún así, Padre, has logrado que nosotros vayamos adelante, Padre. Te pido que sigas poniendo en ellos recursos, Señor, una sana administración de este y que seas Tú supliendo las necesidades que ellos tengan, Padre. Te pedimos que bendiga, Señor, en gran manera al que trae, Padre. Te pedimos que seas con Él todos los días de su vida. Amén. Padre. 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 El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Los perfecciones y afirme los fortaleza Y esa bestia a Él sea la gloria A Él sea el interior por los siglos de nacimiento Amén 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 Israel será el imperio por los siglos de los siglos. Israel será la gloria, Israel será el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Amén, amén y amén. 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 Estamos despedidos. Amén. 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 Amén.